Tica, 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 tia Palmas arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese cool Pokémon, Pokémon, Pokémon Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Tica, 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 tia Tica, 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 tia Tica, 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 tia Tica, 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 tia Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo ¡Vamos!